¡Vamos! Para bailar y gozar ¡Con cariño! ¡Así, así! ¡Es el huachurimo! ¡Santo Pauca! Con su carita de cielo Sus ojos negros bonitos Su labio es color de granal Y su corazón de piedra Con su carita de cielo Sus ojos negros bonitos Su labio es color de granal Y su corazón de piedra Nadie sabe lo que quiere Nadie sabe lo que piensa Sus leyes son sus caprichos Porque ella es... Rosa vanidosa Nadie sabe lo que quiere Nadie sabe lo que piensa Sus leyes son sus caprichos Porque ella es... Rosa vanidosa Con cariño ¡Eso! ¡Así! ¡Con cariño! ¡Sabrosura! Con su carita de cielo Con su carita de cielo Sus ojos negros bonitos Su labio es color de granal Y su corazón de piedra Con su carita de cielo Sus ojos negros bonitos Sus labio es color de granal Y su corazón de piedra Nadie sabe lo que quiere Nadie sabe lo que piensa Sus leyes son sus caprichos Porque ella es... Rosa vanidosa Nadie sabe lo que quiere Nadie sabe lo que piensa Sus leyes son sus caprichos Porque ella es... Rosa vanidosa ¡Así! ¡Ey! ¡Con sabor! ¡Usa! Con su carita de cielo Sus ojos negros bonitos Su labio es color de granal Y su corazón de piedra Con su carita de cielo Sus ojos negros bonitos Su labio es color de granal Y su corazón de piedra Nadie sabe lo que quiere Nadie sabe lo que piensa Sus leyes son sus caprichos Porque ella es... Rosa vanidosa Nadie sabe lo que quiere Nadie sabe lo que piensa Sus leyes son sus caprichos Porque ella es... Rosa vanidosa Rosa vanidosa Fanny Music Recorriendo Perú ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos! ¿Qué tal sabrosura? ¿Qué tal elegancia? Señoras y señores ¡El buen turino! ¡No!